¿De qué se trata la clase de hoy? Las relaciones de poder que legitiman o cuestionan la filosofía clásica y la filosofía latinoamericana. Vamos a identificar, ese es el objetivo, identificar estas relaciones de poder. Identificar las relaciones de poder que cuestionan o legitiman estas filosofías, estos ámbitos de la filosofía. Sobre todo, ¿con qué se va a relacionar esta perspectiva del poder? Sobre todo con la política. Pero como les decía, los dos ámbitos que vamos a ver es la filosofía clásica y la filosofía latinoamericana. Vamos a iniciar desde la filosofía clásica, tratando de evaluar los elementos que se relacionan con la política. Y primero vamos a analizar a los griegos. El modelo de administración política de la sociedad griega está basado en la perspectiva de lo que se refiere directamente al punto de vista en cuanto a las polis griegas. Ese es el punto central del análisis político en Grecia. Recordemos que las polis eran ciudades de Estado con conformaciones propias. Es decir, cada una de estas ciudades de Estado tenía un criterio propio. Siendo Atenas, o teniendo Atenas, la perspectiva más relevante en cuanto a la democracia. Y a todos estos ámbitos filosóficos. Entonces, frente a esta visión, a esta perspectiva, los filósofos van a ir enunciando algunas ideas. Otra de las ciudades relevantes de estas ciudades de Estado es Esparta. Y dentro de la lucha entre Esparta y la perspectiva de los Atenienses, se da un suceso relevante. Guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso, del siglo V a.C., plantea el triunfo de Esparta sobre Atenas y este desencadenamiento de elementos en la polis ateniense. Van a darse una serie de sucesos que generarán en el filósofo ateniense una preocupación fundamental. ¿Dónde entonces comienza a irse puntualizando la perspectiva del análisis filosófico? Ya, por ejemplo, de Aristóteles principalmente, o de Platón o de Sócrates, es desde la guerra del Peloponeso. Dentro de esta perspectiva, entonces, en las polis griegas comienza, y sobre todo en Atenas, a darse una ruptura y presentarse dos elementos fundamentales de los cuales los filósofos van a ir dando criterios. Y dentro de estos criterios, principalmente, nos enmarcaremos si algunos elementos se mantienen, algunos elementos pueden ser criticables, otros elementos pueden ser retomados dentro de la filosofía y la perspectiva política, principalmente. Ese es el contexto, entonces. La guerra, posterior a la guerra del Peloponeso, en las polis griegas de estas ciudades de Estado, principalmente en Atenas, comienza a darse un cambio de perspectiva para analizar las relaciones de poder que legitiman o cuestionan la filosofía clásica. Dentro de esta perspectiva, entonces, vamos a ir puntualizando. A continuación. Los elementos de la filosofía y la sociedad en la antigua Grecia. Los filósofos griegos no fueron indiferentes a esta perspectiva de la guerra del Peloponeso, sino que, principalmente, como Atenas atrevesaba una crisis, Atenas y el ámbito principalmente de la democracia estaban en crisis, los filósofos que más relevantemente recordamos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, han realizado análisis sobre estas perspectivas y estas visiones. Esta crisis ateniense que deviene de la guerra. Dentro de esta perspectiva, entonces, se pueden identificar un modelo de pensamiento orientado a recuperar el orden de las polis. Estos pensadores querían recuperar el orden de las polis. Recuerdan cuál era la palabra griega de orden. ¿Cómo se decía orden? En griego. ¿Cuál era la palabra? Mientras tanto. Dentro de este recuperar el orden, la primera preocupación de estos filósofos de entonces será generar una defensa. Defensa del orden. Palabra griega para orden, jóvenes. Me digan que ya se olvidaron. Bueno, la democracia ateniense se fundamenta en la división de clases. Esta democracia ateniense se fundamenta principalmente en la división de clases. La estratificación, la jerarquización, son los elementos más importantes dentro de la perspectiva griega. En esta relación, el primero estaba considerado como un auténtico ciudadano, el hombre, el ciudadano, el amo. Y por el contrario, el segundo, el esclavo, la mujer, el campo, estaban considerados en un lugar residual en la sociedad. Por lo tanto, uno de los análisis principales también, por ejemplo, de Aristóteles, en su texto La Política, y también en su texto La Ética Nicómaco, será el análisis sobre la relación entre las diferentes clases. ¿Cuál es la posición de un punto de vista, siempre centrado en la visión del hombre? La división de clases, entonces, en las teorías democráticas de Platón y de Aristóteles, se aboga por la defensa de la democracia. El aprecio de la manera de la división de clases es un fundamento. Entonces, aquí se jerarquizan, se genera una división jerárquica de estas clases. Dentro de estas teorías, entonces, el principio de la jerarquía está en la palabra cosmos, orden, armonía, que no solamente debe caracterizar a una sociedad. Esta jerarquía es porque se relaciona con la perspectiva de cosmos, de orden, y principalmente está directamente asociada con la visión de generar a una sociedad más estable, pero sobre todo con el funcionamiento colectivo. Ese es uno de los pensamientos principales de los filósofos, este punto de aquí. El análisis de Aristóteles y Platón estarán guiados frente a esta perspectiva, y si nosotros puntualizamos, por ejemplo, cuál es una de las críticas principales desde el pensamiento latinoamericano, puede ser esta defensa del orden como un orden que jerarquiza, que prioriza a un grupo y que a otro no. Por ejemplo, a los conquistadores, ellos jerarquizan y hablan de criollos, estizos, indígenas, donde los criollos tienen los derechos y se basan en esta perspectiva. Puede ser una de las críticas principales dentro de esta visión. Segunda consideración, además de la defensa del orden, en Atenas. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, irán preguntando, irán considerando los elementos que estoy aquí puntualizando, sintetizando lo que estamos principalmente viendo. No se olviden ir sintetizando estos elementos para tener en consideración y poder ir realmente sacando un resumen sobre las ideas más relevantes, las ideas más importantes. Segundo elemento, crítica de la corrupción de los filósofos griegos y sobre todo una corrupción en el ámbito moral. Por lo tanto, otro estudio importante de la filosofía clásica es sobre la ética. La guerra del pelo con eso trajo consigo consecuencias en el orden de la ética y de la convivencia social. En ese momento, los grandes ideales cultivados por los atenienses empezaron a declinar, razón por la cual los pensadores de la antigüedad denotan una enorme preocupación de la relación filosófica o del análisis filosófico sobre la moral. Merece una especial atención Sócrates y su crítica a todo el modelo, constantemente en su tiempo y con mucha insistencia a través de su metodología. ¿Alguien se acuerda nombre de la metodología de Sócrates? ¿Cómo se llamaba la metodología de Sócrates? A ver, veamos, pregunto yo, porque si no, no vamos a hablar nunca. Vamos a ver, señor Ruiz, metodología de Sócrates, ¿cómo se llamaba? Disculpe, si me puede repetir la pregunta, por favor. ¿Cómo se llama la metodología que utilizó Sócrates para obtener las ideas, para dar a luz las ideas? ¿Cómo se llamaba? No cacho, Lisén. ¿No cacha? No. ¿No recuerda? Ya nada, ¿qué le vas a hacer? Exacto. Bueno, por lo menos sincero, Mayéutica. No se olviden de la Mayéutica. Dar a luz las ideas, traer a la luz las ideas. Es una metodología que directamente fue guiando el pensamiento socrático hacia mirar los errores que cometía la sociedad ateniense de su época. Otro personaje, Aristóteles, y su Ética a Nicómaco, Nicómaco, su hijo, ustedes pueden encontrar Ética Nicómaco o Ética Nicomachia, es un estudio del ámbito moral directamente de cómo debe comportarse la sociedad, cómo debe guiar su pensamiento para tener una moral correcta, no corrupta. A Sócrates le condenaron a morir por medio de la cícuta, por corromper a la juventud y por cuestionar a los dioses, es decir, por irse en contra del pensamiento propiamente griego y sobre todo por cultivar la filosofía y guiar en los jóvenes la crítica, el pensamiento, la reflexión. en otras palabras estaba diciendo que lo estaban condenando por tener un libre pensamiento. Exacto, así es, Fernando, estaban condenando por tener un libre pensamiento y por que ese libre pensamiento les cultive a los jóvenes, es decir, los jóvenes también tengan un libre pensamiento, le veían como una amenaza a Sócrates, por eso lo condenan a morir. y todo basado en esta perspectiva porque la mayéutica se basa en la ironía principalmente. Hacer una serie de preguntas que prácticamente usted caiga en cuenta que se está equivocando, lo que molesta a la gente, entonces a Sócrates se le condenó, pero estos dos pensadores quisieron destruir esta corrupción moral generada desde la guerra del PRI-Loponeso, ahí hay que tomar muy en consideración esta perspectiva para poder puntualizar que la ética y la política han sido los dos ámbitos. Vamos con la República Romana y con eso vamos a ir terminando. Ahora, algo, escucharán esto que voy a decir, por si acaso, en cuanto a la República Romana, primero, puntualicemos, República Romana. No se olviden que estoy hablando de la época republicana, no de la monarquía ni del imperio, de la época republicana, directamente dentro de este proceso, la República en sí misma proviene de dos palabras latinas, res, pública, la cosa del pueblo, cosa del pueblo o pública. La República Romana se fundamentó principalmente en la democracia, al igual que la perspectiva ateniense, pero, y aquí mucho ojo, para la República Romana, directamente el punto no eran las ciudades como polis. ¿Cuál es el punto de la polis y en qué se fundamenta la polis griega? En la filosofía, en el logos, en el pensamiento. En cambio, los romanos a sus ciudades le llamaban cíbitas. ¿De dónde proviene la perspectiva o la idea de ciudadanía? O la palabra de ciudadanía. Estas ciudades, esta ciudad, que también es una ciudad de estado, pero sobre todo es una ciudad de estado en una conformación más amplia, ejemplo, Atenas y Esparta tenían una conformación diferente como polis, un criterio diferente, las mujeres tenían un carácter diferente, el ámbito de Esparta era la guerra, de Atenas era la democracia, el conocimiento. En cambio, en las cíbitas, toda la República Romana, todos los territorios conquistados que se adhirieron a la República pertenecían a una misma visión, muy parecido a esta perspectiva, a nuestra República del Ecuador, por ejemplo. La República del Ecuador tiene varias provincias, varias ciudades, pero todas se adhieren a una misma perspectiva. Entonces, ¿en qué se van a basar las cíbitas a diferencia de la polis? Las cíbitas se van a basar principalmente en la norma, en las leyes y sobre todo en esta postura política, porque el estudio también obviamente es sobre el ámbito político, política, pero esta política centrada no en el estudio filosófico como tal, no en el tratado filosófico, sino en el estudio filosófico de la política en cuanto a la normativa, a la ley y al derecho, que es lo que mayormente cultivaron los romanos. Mirán que les estoy diciendo cuál es la diferencia. De esto irá a su trabajo, así que tomarán en cuenta. Dentro de esta perspectiva, la ley y el derecho eran los principios en los que se sustentaba el concepto de ciudad. Los romanos habilitaron varios espacios para el discurso político. El espacio del discurso político fue fundamental, porque aquí se fueron presentando algunos pensadores y filósofos como Marco Tulio Cicerón, que tiene un texto que se llama Las Catilinarias, que me parece que hay un ecuatoriano que tiene un texto también sobre esta perspectiva que se llama Sí, pero está tomado de Cicerón. Marco Tulio Cicerón en esta exposición combate a Catilina contra la posibilidad de un ingreso y una ruptura de la República Romana. El punto central del análisis es un análisis político centrado principalmente en la normativa y hacer prevalecer la República Romana frente a cualquier amenaza. Cicerón destaca como uno de los pensadores más notables de la Roma clásica. Para él, la filosofía debería tener un asunto eminentemente práctico, lo que yo llamaría o que lo que se llama realmente filosofía, filosofía práctica. y esta filosofía práctica es realmente la política y la ética, son los dos ámbitos prácticos de la filosofía. Según Cicerón, no debe centrarse la filosofía en tratados filosóficos muy abstractos, sino principalmente hablar sobre la realidad. Cicerón planteaba que los más profundos contenidos no estaban en los tratados filosóficos, sino en la conducción de la vida, pública y privada. Conducción de la vida, ese es el punto central, tanto pública como privada, de acuerdo a los criterios de la razón y la doctrina. Por ello, Cicerón fue uno de los más ilustres políticos romanos y constituye una figura ejemplar como pensamiento filosófico que puede ser empleado para sostener regímenes políticos y sobre todo que ha influido en el pensamiento de todos los países de carácter democrático y sobre todo y sumamente importante nuestra visión en cuanto al derecho romano en el Ecuador. Así que este punto relevante de la Roma. ¿Cuál es el objetivo final? Comprender estas relaciones de poder también con la perspectiva latinoamericana que estaremos viendo la siguiente clase. Bien, entonces van a contestar la siguiente pregunta. Dejo eso mientras puntualizan y obviamente vamos a ir cerrando ya esta perspectiva, este punto. Dos elementos, la república romana y las polis griegas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Deben enunciar semejanzas y diferencias entre semejanzas y diferencias entre la polis griega y la civitas romana. Diferencias y semejanzas entre la polis griega y la civita romana. Por favor, si ustedes enuncian una línea, que esa línea sea concisa. No pongan tres palabras, la polis griega se diferencia de la romana, que la una fue en Grecia y la otra en Roma. Por favor, que sea concreto. Ya he visto esas cosas. Yo sé que les parece chistoso, el propio cómo exagera, cómo se inventa, pero he visto ese tipo de explicaciones. Así que sean más concretos al punto. Unas dos diferencias y unas dos semejanzas es suficiente entre la polis griega y la civita romana, pero con un análisis realmente concreto, conciso y que dé cuenta realmente de la diferencia o de la semejanza. Con eso terminamos. ¡Gracias!